Formada la columna de manifestantes, integrada por no menos de 3.000 personas, comenzaba una marcha que ha durado casi tres horas. Al paso de la misma, por la Delegación General del Gobierno, se producían los primeros incidentes de la mañana que tuvieron su cenit en el Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia del Gobierno Regional. Señor General, ¿de usted esta manifestación? ¿Es usted de Murcia en primer lugar? ¿Se ha ido de aquí de Murcia, sí? ¿Qué le parece a usted esta movilización? ¿Cómo lo aceptan ustedes? Pues hombre, lo aceptamos, pues no sé, con justicia, pensando que eso es muy justo lo que estos señores están manifestando. Porque después de tantos años que están llevando en la empresa, de que de buenas a primeras se vean en la calle, pues lo consideramos, ya le digo, que no es una cosa normal. Puesto que yo pienso que el Gobierno tenía que estudiar y tomar sus medidas de precaución para que esto no surgiera. Que no se puede decir por la radio que la violencia, que la violencia y recibirnos con las cadenas cerradas de la delegación y un cordón de policía, eso sí engendra violencia. Y lo que engendra violencia son los intentos de dejar a la gente en la calle sin trabajo. Es lo que depende del sustento de su familia. ¿Escurrido algo que hemos visto? A las 12 en punto del día, la marcha entraba en la gloria de Florida Blanca. A las 12 y 20 se paraban de la delegación general del Gobierno, donde han acontecido los primeros incidentes al intentar forzar un hundido grupo de manifestantes las puertas del inmueble que dan a la vía pública. Tras un forcejeo con quienes defendían el inmueble desde el interior, los miembros del Cuerpo Nacional de Policía han permitido la entrada al recinto de unas 7 personas, entre las que se encontraba el presidente del Comité de Empresa de Bazán, Antonio Saez. En los 15 minutos que ha durado la entrevista de sus manifestantes con la delegada del Gobierno, han sido arrojados al edificio bolsas con pintura, naranjas, limones, petardos, botellas con amoníaco, piedras, tornillos, etc. Mientras duraba la entrevista, se cantaba también en el exterior. ¡Ahora están los tres juntitos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!